El Halcón de Huamantla murió el día de ayer debido a un paro respiratorio durante una cirugía. El histórico ciclista mexicano Miguel Arroyo, mejor conocido como el Halcón de Huamantla, falleció el día de ayer a los 53 años a causa de un paro respiratorio durante una cirugía. El atleta mexicano, que llevaba tiempo sufriendo una enfermedad, ingresó a un hospital para ser operado, pero tuvo un paro durante la intervención quirúrgica que acabó con su vida. Arroyo, nacido en Tlaxcala, fue uno de los mejores ciclistas que ha dado el país, pues está en la lista de honor de los dos participantes mexicanos del Tour de Francia junto a Raúl Alcala. El Halcón de Huamantla perteneció al equipo Chazal MBK Koenig de Francia y fue con este con el que debutó en la competición más afamada del ciclismo profesional en 1994, terminando en el puesto 48, el mejor de su carrera. Entre sus logros se encuentran la Vuelta a México de 1988 y 1998, la Vuelta a Costa Rica en 1999 y el Campeonato de México en ruta en el 2000. Gracias por ver el video.